Música Sabes amor, sé que puedo extrañarte Aunque es mi noto el tiempo en que te conocí No sé ni cómo yo me enamoré de ti Pero sí sé decirte que si te vas a ir Sé que voy a llorar cuando te vea partir Música Me vas a hacer llorar cuando me digas que no regresarás Me vas a hacer llorar cuando pregunten por ti Y yo no sé pa' qué decir Me vas a hacer llorar Pues como a ti a nadie puedo amar Me vas a hacer llorar Porque ya nada me importa si te vas Me vas a hacer llorar Porque en mi vida no hay vida Si conmigo no estás Música Para Vanicita Carmona Ándale Aunque es mi noto el tiempo en que te conocí No sé ni cómo yo me enamoré de ti Pero sí sé decirte que si te vas a ir Sé que voy a llorar cuando te vea partir Música Me vas a hacer llorar cuando me digas que no regresarás Me vas a hacer llorar cuando pregunten por ti Y yo no sé pa' qué decir Me vas a hacer llorar Pues como a ti a nadie puedo amar Me vas a hacer llorar Porque ya nada me importa si te vas Me vas a hacer llorar Porque en mi vida no hay vida Si conmigo no estás Por ti primera Y de colores Sé que voy a extrañarte amor Y que voy a llorar por ti Con todo mi amor Oye Música Música